Elementos de la Marina detuvieron anoche a Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. La mujer, quien fue capturada sobre paseo Royal Country en Zapopan, cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. De manera inmediata González Valencia fue trasladada en un helicóptero que despegó de las inmediaciones del Estadio Omnilife, ubicado por Periférico y Vallarta. La autoridad activó el Código Rojo para las siguientes horas debido a la posibilidad de una reacción violenta del CJNG, que ante la detención de cabecillas realiza narcobloqueos y quema de vehículos. Así sucedió el primero de mayo de 2015, cuando el gobierno federal arrancó el operativo Jalisco para capturar a el Mencho y solo consiguió que le derribaran, con un lanzacohetes, un helicóptero Cougar de la Fuerza Aérea Mexicana.